Tres hombres fueron detenidos, vecinos alertaron porque los vieron robando ruedas. Es un hecho ilícito que comenzó en la zona de Guaymallén por la calle Ayayme, donde se visualiza autores ignorados sustrayendo cubiertas de los vehículos estacionados. Se ha intervencido a través del CEL 911, donde empieza la persecución a través del personal policial de las diferentes unidades policiales de Guaymallén, de apoyo de la UAP, que es una unidad de apoyo operativo que tenemos en la jurisdicción, y la unidad especial de patrullaje, más el móvil de la jurisdicción. Situación que los autores del hecho observaron y se dieron a la fuga hacia el oeste, el sector de capital, donde ingresaron en contramano por varias arterias. Motivó la persecución de estos autores para evitar que estos autores delincuentes del hecho en sí cometieran algún otro ilícito o cometieron algún accidente mientras iba la persecución. Cruzaron hacia zona de Bode Cruz, donde terminó la posición final acá en el parque sur del vehículo. En el trayecto fueron descartándose algunos elementos, situación que estábamos por corroborar, porque fueron arrojando algunos de los elementos que sustrajeron, como las cubiertas y otros elementos que está trabajando científica, posiblemente que está trabajando científica. Del lugar, descendieron de vehículos tres sujetos que fueron aprendidos. Una banda que trabajaba con la sustracción de elementos de autopartes de vehículos, que después lo ponían al comercio irregular. No hay policía lesionado. Ni ninguna otra persona. Ni ninguna otra persona. Ha sido un movimiento, un desplazamiento que hemos llegado hasta el final sin ningún accidentado, sin ninguna persona lesionada, ni los detenidos, ni los policías, ni ningún transeúntico. Ingresó el llamado por un vecino 911 que estaba viendo la sustracción de los autores, que estaban sustrayendo las cubiertas. Efectivos policiales trabajaron cuatro o cinco móviles con los apoyos de Capital y apoyos de Bode Cruz. Han estado robando varios lugares, han tirado el dinero en la calle, chocó a dos móviles de motorizada, chocó a un móvil de la policía. ¿Y cómo fue todo cuando llegaron acá? Empezaron ellos a tirarle tiros, a atropellar a los móviles, por eso los efectivos tuvieron que actuar. ¿Tenían llevándose a tres detenidos? Tres detenidos, sí. ¿Tratan de correr, de escapar caminando? Sí, trataron de correr, de despojándose las armas. Y la zona es conflictiva, siempre ha sido conflictiva. ¿Verdad? Con todos, acá hay mucha delincuencia. Cada vez que los delincuentes rompen un móvil, ellos tienen que pagar por cada cosa que los delincuentes rogan o rompen. Entonces, eso es lo que tendría que ver el señor Cornejo, ¿no? Descontarle tanto a los oficiales que están haciendo su trabajo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.